¡Qué fregadaso! Sí, yo creo que va a haber que cambiar el camarote. Ni modo, gajes del oficio. Por cierto, mañana sale el anuncio del periódico. Nos va a llegar mucha gente, vas a ver. ¿Qué querías que hiciera? Había de dos sopas. Me tiraba al drama y me ponía a llorar. O pensaba y actuaba. Mejoró segundo, ¿no? Qué raro, Juan Manuel. Estás tan tranquilo con todo lo que te ha hecho Cruz al azar. Hoy es un día muy especial para mí. Y ni Cruz al azar me lo va a amargar. Por cierto, hoy en la noche quiero hablar contigo. Sobre Eugenia. Sí. Bueno, pues dime. No, 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 hoy en la noche. Va a haber una cena familiar en mi casa, intimidad, copitas, y ahí platicamos, ¿ok? En tu casa. ¿Y va a estar Catalina ahí? Claro que sí. También a ella le concierto. Mira, yo ya sé el numerito este del que me vas a hablar. Pero estás loco si crees que me voy a sentar junto a Catalina. Bueno, pues te sientas donde tú quieras, ¿ok? Pero tengo que decirles algo muy importante a los dos. Y por favor, Salvador, no me vayas a fallar, ¿sí? ¿Usted lo perdonaría, carnal? Gracias, Eugenia. Yo sé que no es tu obligación, pero gracias por cuidarme ahorita que estoy hecho un inútil. Espérame, no te entra el brazo. No, no, por ahí no. Ya sé, no me hagas el codo. Te duelen las costillas, ¿verdad? Espérame, espérame. No, no. A ver, creo que no. Ya está. ¿Ya te puedes abrochar? Sí, sí, gracias. Yo te dejo el desayuno y después nos vemos. A las 12 tienes que tomarte la otra medicina. Sí, mamá. ¿Ven? Cuidado. Gracias. A las 12 regreso. Ok. Gracias. ¿Vas a pedir su mano? ¡Ay, por fin! ¡El eterno solterón se nos casa! Felicidades. Gracias, Susana, pero no nos emocionemos tanto todavía. Falta ver qué dice la muchacha y qué dicen los papás. Berta, ¿ya te sabes de notición? Se nos casa el patrón. Bueno, qué bien, pero felicidades. Felicidades. Bien. Bueno, ya, a trabajar todos. Tengo que hacer unas llamadas todavía y tengo que ir al centro a una joyería. Ok. A ver, ojaladito, bien, restiradito. A ver. ¿Qué tal? Me quedó. Quedó precioso, Catalina. Sí, Belén. Muy bien. Ay, pero... ¿Por qué tanto arreglo y tantas cosas para una cena familiar? Bueno, a mí me parece que no va a ser una simple cenita familiar, ¿verdad, Lupita? Ay, mamá, ya no digas más cosas que me pones nerviosa. Eso, muy bien, Chelita. Lupita, ¿te ayudamos en algo más? No, no, no. Mejor vamos a ponernos guapas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Oíste bien? Sí, 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 claro que sí, Adriana. Si no, no vendría a decirte algo así. La va a pedir con fiestón y es más, hasta contra todos los mariachis. Déjalo salir, sácalo. No. Ándale, déjalo. Por esta te juro que de aquí no sale. Te lo juro. No. ¿Por qué? ¿Cuánto día que nos viste a dos mujeres a la sanzo? No. No. Hola, Daniel, ¿y vas a salir? Sí, no, tengo una cena, pero... Oye, ¿qué tienes? ¿Estás pálida? ¿Estás bien? Sí, no, nada que no se pueda arreglar. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué? Este, me da pena. Me puedes prestar una lana, 500 pesos. Y que me acompañes a un lugar. Sí, yo qué, pero tranquila. Sí. Órale, gracias. Ay, gracias, Daniel. Ven, yo ahorita te explico, ven. Vaya. Pensé que Daniel te iba a tener que traer arrastras. O peor aún, que iba a tener que ir yo mismo por ti. Ya, por ver. Ya cállate, Juan Manuel. Antes de que me arrepiente y me largue. Daniel va a venir por su lado. ¿Y dónde está? ¿Quién? ¿Eugenia o Catalina? Ya sabes de quién hablo. Ah, perdón. Están allá arriba, arreglándose las dos. Yo vine por ti y por Eugenia, ¿eh? Ok, ok. Está bien. Nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieras hacer, Salvador. Bueno, quién sabe. Quién quita y cuando termine la noche, terminas tú seduciendo a Catalina. Bueno. Pues sí, Cristina. Para mí que todo este invento de la fiesta nada más es un pretexto de Juan Manuel para juntar a Catalina y a Salvador. Bueno, ¿entonces qué, Alejandro? ¿Me lanzo para allá o qué? Eso es precisamente lo más estúpido que podrías hacer. Nada más te lo estoy diciendo para que te pongas las pilas, no para que hagas babosadas. Tú espérate. Yo te aviso todo lo que pasó, ¿ok? Bueno. Oye, nada más te encargo mucho que si va Patricia por allá le digas que por favor me llame, ¿sí? Oye, sí, te la encargo mucho porque he estado como loquita. Se porta muy raro. No, de verdad, de verdad. Tú cuídate mucho, ¿no? Ok. Bueno, besos. ¿De saber a dónde veníamos? La vez es que no te hubiera acompañado. Ay, pues por eso no te dije nada. Es que todo esto me saca de onda. ¿Cuál es la necesidad? A ver, ¿cuál es la necesidad? A ver, tú porque eres muy santito. Pero sí, sí hay necesidad. Pásate para atrás. ¿Eh? Que te pases para atrás. Pensé que ibas a venir sola. No pasa nada. Ok. ¿Cómo estás? Bien. Tres gramos bien pesaditos. Y su pilón. Quietos, chavos. Salgan los tres despacito. Vamos a ver qué tienes guardadito por ahí. ¿Eh? Ya no son manchados. ¡Cállate, imbécil! Quieto. Dame todo lo que tienes. Y ya sabes. O por las buenas o por las malas. No voltees. Has de ser bien atascada, güerita. Ahora tú. No te muevas. No. No. Este cabrón. Déjalo, déjalo. Con estos dos tenemos. Quieto. No te muevas. No. 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 Gracias.